Samuel fue uno de los más grandes líderes del pueblo de Israel. Fue el último y principal de los jueces, así como el primero de la escuela profética. El profeta Samuel es sin duda una de las figuras más notables de la Biblia. La historia de Samuel revela que fue considerado la persona más prominente desde Moisés en los tiempos del Antiguo Testamento. El significado exacto del nombre Samuel es incierto, pero los intérpretes han sugerido varias alternativas. Los principales son, oído por Dios, el que viene de Dios y prometido por Dios. La vocalización del nombre Samuel en hebreo sugiere el significado de ser escuchado por Dios, pero esto no es concluyente. Samuel era hijo de Elcana y Ana. Elcana era un hombre piadoso de la región de Efraín y del linaje levítico. Su madre durante mucho tiempo permaneció infértil, condición que lo entristeció mucho. Por no poder tener hijos, Ana fue provocada por Penin, la otra mujer de Elcana. Elcana tenía la costumbre de ir a Silo todos los años para adorar y sacrificar a Dios en el tabernáculo. En una de esas ocasiones, Ana fue al tabernáculo y le rogó al Señor que le diera un hijo. Ella prometió que le daría este niño al Señor para que fuera Nazareo de Dios. El Señor escuchó la súplica de Ana y le dio un hijo, y después de él cinco hijos más. Samuel nació en uno de los periodos más turbulentos de la historia del pueblo israelita. Los israelitas estaban bajo constante opresión y amenaza de los filisteos, y la nación estaba en un terrible declive espiritual. Ana cumplió su voto al Señor, y desde su niñez Samuel sirvió en el tabernáculo bajo el cuidado del sacerdote Elí. En ese momento ya vestía una túnica sacerdotal y un efod de lino. La Biblia dice que el Señor se manifestó a Samuel desde que aún era muy joven. En un momento de su juventud, Samuel recibió una revelación divina acerca de la destrucción de la casa de Elí. El texto bíblico informa que hubo cierta reticencia por parte de Samuel para comunicar el mensaje. A medida que Samuel crecía, se hizo evidente que el Señor estaba con él. Entonces todo el pueblo entendió que Samuel había sido comisionado como profeta del Señor. Tal como Dios le había dicho a Samuel, la casa de Elí fue entregada a la destrucción, y el pueblo y el arca del pacto fueron entregados a los filisteos. Después de un intervalo de tiempo, Samuel aparece en la narración bíblica llamando al pueblo a arrepentirse y volver al verdadero culto en Israel, aboliendo la idolatría. Fue usado por Dios para llevar a Israel a la victoria contra los filisteos en Mispah. Luego erigió un recuerdo de todo lo que le había pasado a Israel, de cómo pasó de una situación de derrota a una gran victoria a través de la sumisión al Señor. A ese memorial llamó Samuel a Ebenezer y dijo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Entonces Samuel edificó un altar en Ramá, donde estaba su casa, y juzgó a Israel. Con este fin, incluso estableció un circuito por los pueblos cercanos, con el fin de ejercer su liderazgo sobre la gente. La Biblia no proporciona mucha información sobre la vida familiar de Samuel, pero sí destaca la conducta reprobada de sus hijos. Los hijos del profeta Samuel no siguieron su ejemplo y abrazaron la iniquidad. Incluso aceptaron sobornos y juicios pervertidos. Ante este escenario, y sin vislumbrar un posible reemplazo de Samuel, el pueblo comenzó a pedir una alternativa. Esa alternativa era la monarquía. Dios ya había prometido dar reyes a su pueblo, pero los israelitas no estaban dispuestos a esperar la acción divina al respecto. Así que buscaron un rey para sí mismos con un motivo equivocado, de acuerdo con sus propias ambiciones y sin prestar atención a la ley de Dios. Esa actitud del pueblo fue un rechazo directo a Dios, no a Samuel. Entonces el Señor autorizó a Samuel a conceder la petición del pueblo. Samuel incluso advirtió sobre el precio que los israelitas tendrían que pagar por elegir un rey fuera de tiempo. Así que Saúl fue el hombre escogido para ser el primer rey de Israel. Era un hombre valiente, valeroso, apuesto, y tenía ciertas dotes carismáticas para el liderazgo. Entonces Samuel ungió a Saúl por rey y comunicó esta unción públicamente en Mispah. Después de la victoria de los israelitas sobre los amonitas, tuvo lugar una ceremonia del corazón. Saúl fue incapaz de discernir y apreciar lo que era espiritual. Abogó por los privilegios sacerdotales ofreciendo sacrificios personalmente. Luego violó las cosas consagradas al Señor y desobedeció las órdenes divinas con motivo de la victoria sobre los amalecitas. Ante todo esto, Samuel anunció que Saúl había sido rechazado como rey de Israel. Entonces el Señor le dio instrucciones a Samuel acerca de la sucesión al trono de Israel. Fue enviado a la casa de Isaí, donde, por indicación del Señor, ungió a David como nuevo rey de Israel. El episodio de la unción de David demuestra claramente la importancia de Samuel en Israel. Los ancianos de Belén temblaron ante su presencia. Reconocieron la autoridad del Señor sobre la vida de Samuel. La unción de David fue el último acto oficial de Samuel registrado en la Biblia. Después de esto, Samuel aparece por última vez en Ramá, en la casa de los profetas, presidiéndolos. En aquella ocasión David se le acercó cuando huía de Saúl. Después de la mención de Ramá entre los profetas, no se dice nada más sobre la vida de Samuel. Solo dos versos hablan de su muerte. Samuel murió y fue sepultado en Ramá, y hubo gran luto entre el pueblo. Esto demuestra que la reputación de Samuel se mantuvo limpia hasta el final de su vida. Samuel murió antes incluso de ver a David, a quien había ungido como rey, asumir oficialmente el trono de Israel. Luego, la Biblia relata el patético y pecaminoso intento de Saúl de consultar a Samuel después de su muerte con la ayuda de una hechicera de Endor. En un pasaje difícil de interpretar, Saúl escuchó en esa ocasión una predicción de su derrota contra los filisteos y la subida al trono de David. El profeta Samuel fue una de las personas más importantes en la historia de Israel y una figura notable en el Antiguo Testamento. Fue el primero de una tradición profética en Israel, el último de los jueces y el que ungió a los primeros reyes de la nación. Su ejemplo de fe atravesó los siglos, razón por la cual el escritor de Hebreos lo menciona entre los héroes de la fe.